Hola queridos estudiantes de 7º y 8º del Colegio San Alfonso de Espertina, les habla su profesor Brian Acevedo junto a Claudio, preparamos la guía que ya deberían tener su poder, y yo hice este video para aclarar lo más importante del contenido, bueno recordando que estamos en el módulo llamado Reproducción y Sexualidad, pasamos a la unidad 2, que es Sistema Reproductor Humano y Sexualidad, recuerden que la unidad 1 era de Reproducción Asexual, por lo tanto en la guía se verán los sistemas reproductores, el desarrollo impunario y la lactancia, para esta unidad tenemos los siguientes objetivos, el primero es comprender la estructura y función de los sistemas reproductores, el segundo encontrar la diferencia entre estos mismos, el tercero reconocer los conceptos de concepción y desarrollo impunario y el último entender la importancia de la lactancia, bueno partiendo por los sistemas reproductores los quiero dejar con el siguiente video, el cual es bastante cortito, unos 3-4 minutos, está bastante bueno, tiene muy buena información, así que no se lo salten, ni lo adelanten, ni nada, vean lo completo porque les va a quedar super claro la información, el contenido que es lo esencial. Hoy vamos a conocer el aparato reproductor masculino y femenino. Cuando nacemos, hay una serie de características que diferencian claramente el cuerpo de las mujeres desde los hombres, son los órganos sexuales. A medida que vamos creciendo, nuestro cuerpo va cambiando y es más fácil distinguir un hombre de una mujer, porque cuando somos pequeños, cuando somos bebés, no diferenciamos a los niños de las niñas a simple vista, ¿a que no? Bueno, pues vamos a conocer un poco más del aparato reproductor femenino y masculino. El aparato reproductor femenino está formado por varios órganos, la mayoría de ellos localizados en el interior del cuerpo de la mujer. Estos órganos son los ovarios, las trompas de falopio, la vagina, el útero y la vulva. Los ovarios son dos pequeños órganos donde se producen y maduran las células sexuales femeninas llamadas óvulos. Esto se produce durante la pubertad, que es cuando los seres humanos nos desarrollamos y dejamos de ser niños para ser adultos. Las trompas de falopio son dos conductos que comunican los ovarios con el útero. El útero es un órgano hueco y musculoso, y es aquí donde se desarrollan los bebés en casos de embarazo. La vagina es un conducto que une el útero con el exterior, y es por donde salen los bebés cuando nacen. La vulva es el único órgano externo del aparato reproductor femenino y protege la entrada de la vagina. Bueno, ya conocemos el aparato reproductor femenino. Ahora es el turno del masculino. Los órganos del aparato reproductor masculino están en el interior y en el exterior del cuerpo de los hombres. El pene es un órgano externo musculoso en cuyo interior se encuentra la uretra, y la uretra es un conducto que expulsa al exterior, la orina y el semen. El semen, por si no lo sabéis, es una mezcla de líquidos seminal y espermatozoides. Los testículos son dos órganos que se encuentran en el exterior del cuerpo. Durante la pubertad, en ellos se empiezan a producir las células sexuales masculinas, llamadas espermatozoides. Los conductos diferentes comunican los testículos con la uretra, y se encuentran dentro del cuerpo. Las vesículas seminales producen un fluido llamado líquido seminal, que transporta los espermatozoides. Ya hemos conocido el aparato reproductor femenino y masculino, imprescindibles para que los seres humanos podamos reproducirnos. ¿Por qué les puse para no confundir? Porque usualmente hay estudiantes que se confunden con estas imágenes y tienen netamente la visión frontal y lateral del aparato reproductor femenino. Entonces, para que los vean y los comparen, aparte que esto les va a servir mucho para la actividad que se viene al final de la guía, y aquí en el video igual se las vamos a explicar. Entonces, pasamos a la concepción y desarrollo emplenario. Primera que nada, la concepción es lo mismo que fecundación, que es como comúnmente lo deben conocer ustedes. ¿Qué significa esto? Es simplemente la unión del lóbulo y el espermatozoide. Acuérdense que el lóbulo y el espermatozoide son las células reproductoras, el lóbulo en la femenina y el espermatozoide en la masculina. Bueno, esta acción se lleva a cabo naturalmente, la fecundación, se lleva a cabo naturalmente por relaciones sexuales entre un hombre y una mujer. Y después de toda esa acción, se daría, bueno, pasando el mesito, el embarazo, se daría a un nuevo ser. Entonces, ¿cómo el desarrollo embrionario? Bueno, cuando el espermatozoide logra entrar al lóbulo, automáticamente se generan cambios en la cubierta del lóbulo. Aquí tiene que ser el lóbulo 2, lo que impide el ingreso de otro espermatozoide. Se cerró automáticamente. Entonces, el lóbulo fecundado origina el cigoto. El cigoto es la primera célula del nuevo ser. Entonces, este cigoto se dirige hacia el útero y alrededor del sexto o séptimo día, después de la fecundación, el nuevo organismo anida o se queda en las paredes del endometrio, que es la mucosa que recubre el interior del útero, donde salían los bebés. Este fenómeno, como les decía, se denomina inigación o plantación. Entonces, una vez ahí, continúa el proceso de división celular y comienza la especialización celular, es decir, la diferenciación de las células. Esto dará origen a qué? A quienes empecemos a formar. Empezamos a sacar los tejidos, empiezan a salir órganos, todo esto del embrión. Entonces, este proceso es denominado como el título de la... de esto que estamos viendo, el desarrollo embrión. Bueno, chiquillos, como último tema tenemos la lactancia, que básicamente es cuando la madre alimenta al hijo con la leche que le sale de su pecho. Para explicarlo más técnicamente, en los pechos están las glándulas mamarias, que ésta tiene una red de conductos, las cuales desembocan en el pezón, que es por donde sale la leche, y esto inmediatamente ocurre después del parto. Ustedes se preguntarán o dirán a las mujeres, les desean los pechos por la leche, hablarlo técnicamente, es por los conductos de la glándula mamaria, que tienden a hacer más por la cantidad que hay. Entonces, la acción de amamantar estimula la liberación de la oxitocina, la cual ayuda al flujo de la leche y también incrementa las contracciones materna. Todo esto, ¿qué beneficio tiene? Que el útero va a volver al tamaño normal o natural de la mujer. Entonces, tenemos el promedio de amamantar a un bebé es de 6 meses, se recomienda de que sea más, por lo que les voy a hablar ahora. Primero, hay que evitar reemplazar la leche, a menos que sea por fuerza mayor. ¿Por qué les digo esto? Porque el alimento ideal para el bebé siempre va a ser la leche materna, porque le da muchas cosas positivas tanto al bebé como a la madre. Entonces, a continuación, les voy a mostrar una tabla que dice que están los beneficios para los dos individuos. Partiendo por el bebé, primero lo protege de enfermedades, principalmente la diarrea, que igual es bien molesta a la hora de mudar. Recibe una alimentación que lo previene de la desnutrición o la obesidad, que le podría causar otro tipo de leche. Por eso es recomendable no cambiarla. Siente confianza y seguridad con la madre. No le provoca alergias. Se expone menos a las caries que los niños y niñas que se alimentan con más madera. Es igual, es muy importante. No necesita otros líquidos, incluso en climas calurosos. Si están faltas de agua y andan con su bebé, sencillamente pueden darle leche. No necesita otro alimento durante los seis primeros meses de vida. Es igual, es importante. Muy importante para que vean el beneficio de la leche. Bueno, y para la madre, evite hemorragias después del parto. Mientras la mamanta, descansa y disfruta su bebé. Disminuye el riesgo de tener cáncer mamario. No pierde tiempo ni energía en calentamiento de la mamadera, porque la leche materna posee la temperatura adecuada para el bebé. Más encima sale calentito. Ideal para el bebé. Y ayuda a recuperar más rápido la fibra, que yo creo que eso es un tema muy importante para las mujeres, ya que tienden a engordar un poquito durante el embarazo, y les baja un poquito la autoestima. Bueno, ahí para que sepan, la mamantando les va a ayudar, no es que recuperen el tiro, pero les va a ayudar harto a recuperar su figura. Bueno chicos, finalizando tenemos la actividad. Bueno, esta vez decidimos como departamento de esencia, variar un poquito. Entonces les pusimos dos opciones. La primera va a ser un video de cualquiera de estos tres temas. El primero, el sistema reproductor masculino. Segundo, sistema reproductor femenino. Y como último, la lactancia, que es lo que se vio anteriormente. Entonces ustedes, ¿qué tienen que hacer? Elegir sólo un tema. Sólo un tema. Bueno, el video no tiene que durar, no es de larga duración, tiene que ser de uno máximo unos seis minutos. Todo esto está especificado más detalladamente en la guía. Lo puse muy detallado. Bueno, como segunda actividad para elegir, tienen una maqueta. ¿De qué tiene que ser la maqueta? Tiene que ser de uno de estos dos temas. Del sistema reproductor masculino o femenino. Sólo uno. No los dos. Sólo uno. ¿Y qué deben hacer en esa maqueta? Con plasticina. Yo les aconsejo que lo dibujen. Tiene que ser en un cartón piedra. Ustedes ven el tamaño. Mucho más le acomode. Que se vean bien las partes. Rellenan con plasticina. Le ponen los nombres bien señalados. Y el título. Y obviamente es un nombre y curso. Y eso se va a revisar cuando volvamos a inglés. El video les puse ahí un correo para que lo enviaran. Así nosotros lo vamos viendo antes. Así que ahí tienen que elegir. Si se van por el lado del video, que son seis minutitos. o por la maqueta, que es algo más manual. Pero igual es entretenido. Así que las dos actividades están bien buenas. Espero que su elección sea el camino correcto para ustedes. Lo más sencillo. Que no les quite mucho tiempo. Y eso pues chicos. Quiero decirles que se cuiden mucho. Que no estén saliendo. Respeten la cuarentena. Si necesitan alguna ayuda. Traten de contactar al colegio a ver si podemos hacer algo por ustedes. Y dejarles el mensaje de siempre. Que se esfuercen y sean valientes. Porque solo ustedes forjan su futuro y a pesar de esta pandemia. Se puede seguir estudiando. Seguir surgiendo. Así que eso pues chicos. Les dejo un abrazo bien fuerte a la distancia. Que estén muy bien. Hagan sus tareas. Organicen sus tiempos. Y vamos que se puede. Gracias. 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 Gracias.